No estamos ganando remite a la guerra de Malvinas. Sin embargo, he visto que mucha gente joven se acercó a ver la obra y percibí que les produjo un impacto, ¿no es cierto? Porque es una obra muy dinámica, muy activa, te sacude porque pasan cosas permanentemente, está en el límite de lo grotesco, ¿no es cierto? Uno está esperando algo cuando parece que sea letarga reacciona otra vez y impacta, ¿no es cierto? Disfruté muchísimo y recomiendo que la vengan a ver, que no se la pierdan porque es excepcional.